Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo circula la corriente eléctrica. Como sabemos la corriente eléctrica es el movimiento de electrones que ocurre dentro de un circuito eléctrico. En este caso hemos tomado nuevamente el ejemplo de una pila donde sus conductores son dos elementos, aluminio y cobre. Donde el aluminio se va a cargar eléctricamente negativo porque al aluminio le van a llegar los electrones que van a pasar del cobre. Y el cobre va a tener ausencia de electrones. En ese momento vamos a tener una diferencia de potencial y vamos a tener voltaje. Como hay una diferencia de potencial entre estas dos cargas, una va a quedar cargada positivamente y la otra va a quedar cargada negativamente. Y como la placa de cobre va a quedar cargada positivamente, quiere decir que le van a faltar sus electrones. Ella siempre va a buscar la oportunidad para que sus electrones vuelvan a ella. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio del circuito eléctrico. Entonces si tenemos una resistencia o un conductor que está cerrando el circuito, los electrones van a buscar este camino para volver a la placa de donde salieron originalmente. Por esa razón es que podemos decir que la circulación de corriente realmente se da del polo negativo de una fuente de una batería al polo positivo de ella. Para que comprendamos mejor debemos entender la composición química de estos dos elementos que estamos tomando como ejemplo. El aluminio y el cobre. El cobre tiene 29 protones en su núcleo y tiene 29 electrones en sus órbitas. El aluminio tiene 13 protones en su núcleo y tiene 13 electrones en sus órbitas. Como el aluminio tiene menos órbitas que el cobre, la fuerza de atracción que va a hacer sobre sus electrones va a ser mayor. Por lo tanto no los va a dejar salir fácilmente. Y como el cobre tiene más órbitas que el aluminio, la fuerza de atracción que va a hacer el núcleo sobre los electrones va a ser más débil. Este último electrón en este caso va a tener menos fuerza de atracción sobre el núcleo, por lo tanto va a ser más susceptible a salir del átomo. Por esta razón es que cuando sometemos dos conductores como el cobre y el aluminio a una reacción química, el cobre va a soltar más fácil sus electrones. En este caso ellos van a pasar al aluminio. Y el aluminio va a quedar cargado eléctricamente negativo. Por esa razón es que decimos que la energía o la circulación de la corriente se da del polo negativo al polo positivo. Bien estimados amigos esto es todo por hoy y los invito a nuestro próximo video. Gracias.